¿No nos vas a preguntar de los refuerzos? Bueno, vamos a pausar. ¿Sí? ¿Sí hay refuerzos? No, de los refuerzos que llegaron. O sea, no vamos a hablar. Yo sé que el productor está apurado, pero no. ¿Te gustaron? Tampoco le vamos a dar a Cruz Azul. ¿Te gustaron? Más o menos. ¿El Toro? ¿Quién te gustó menos? No, no. Llegan dos. O sea, lo de Gonzalo Piovi y lo de Camilo Cándido no están probados, para empezar. Lo del Toro Fernández, yo no hubiera pagado lo que pagaron por él, pero bueno. Es una decisión que está tomada. Entiendo que se tomó pensando en lo que quiere el técnico para su estilo de juego. Oye, pero ya está probado en México. ¿No te da garantía eso de algo? ¿Probado qué? ¿Qué es probado? Siete goles en un torneo es probado y no contamos. Ah, que tú metieras 37 en la digra de medio no significa que todos van a meter la misma cantidad de goles. O sea, siete goles más una asistencia de torneo. Pagaron 8 millones de dólares. O sea, un millón de dólares, un millón de dólares por gol y asistencia. Y asistencia a 600. No. No, pero a ver, yo entiendo, pero lo que hizo en Bravos... ¿Qué hizo en Bravos? ¿No le valió para llegar a...? ¿Qué hizo en Bravos? A ver, Tito. A Bravos no le fue tan bien, pero... O sea, ¿qué querías entonces? No, pero bueno, ¿eh? Estamos hablando de nueve millones de dólares. O sea, quiero un delantero que me asegure diez goles por torneo. No estoy pagando dos pesos. El torneo de Pumas es bastante bueno. Sí, sí, sí. Este último torneo. Bueno, por eso, para pagar nueve millones de dólares. Y con Sepúlveda, ¿no crees que podrían hacer una buena mancuerra? Es que ninguno es nueve. Olvídate lo que pagaron, porque me parece que se desfasaron ahí. Por eso digo, entiendo que la contratación va ligada a lo que busca el entrenador. No, Juan, con los dos, ¿no? Ninguno es nueve. Ninguno es... Bueno, pero a ver, tuviste uno que anduvo bien en tu equipo, que es Sepúlveda. Tienes otro que anduvo bien en Pumas. Puede ser que lo juntes y puedan juntos, ¿no? Sí, se pueden complementar, sí. Porque viendo cómo juegan... Juegan con un puntán, Selmy, ¿eh? Línea de cinco, dos contenciones, dos extremos que interiorizan y un... Uno va a ser el otro por atrás. Uno un delantero y otro. Qué bien, los aleccionaron el otro día que fueron los dos al... No, aleccionados, no. ¿Cómo traen todo? Se sabe, se sabe. No, no, no. Informados, informados, que es diferente. Y aún así, el Tito no le gustó, ¿eh? No, no me gustó, no me gustó. En la historia del Pachuca solamente le han azotado la puerta a dos personas en la nariz para correr. Uno fue al profetrejo, que siendo campeón le dijo a la directiva, me voy a Tigres. Y bola. Y la puerta en la cara, y el otro fue... Adiós. Bueno. Iván, Iván, Iván. Digo Iván, pero ya estás como aquí. Este, bueno, pues ahí está lo de la máquina. Bien, yo ganó un título ahí en Pachuca. Sí, ganó un título. Pero bueno, vámonos a la pausa y seguimos, por supuesto, con el análisis de las decepciones. No, analicemos a los Pumas, ¿decepción o no? No. Ahora volvemos, si me dices por qué. Bueno, sí, sí. Sí, o bueno, defínate. Pausa y volvemos.